Vamo Hachi si uno queda cero, te maten no? Bailemos buh ¿Cuál hacemos? Yo creo que acá lo van a matar, fíjate Májel, creo que no lo vemos dice, aquí está en el arbusto, ahí veis Ahí déjelo Ahí matemos lo voy a hacer Ahí hacemos lo pico, ahí hacemos lo de alguna forma Aquí está pico Ahí es feo jugar Májel, aloma, estuve matando ahí con la de charche Puta, con Kiki y nosotros ahí matando a todos los de abajo